Muy bien, estamos hoy aquí en la reseña de las películas, justo en el momento en el que sale uno de la premiere para ver X-Men Apocalypse. Debo decir que los X-Men son mis superhéroes favoritos de todos los tiempos y también debo mencionarles que los X-Men fueron las películas que iniciaron esta moda de superhéroes allá por el año 2001 con Bryan Singer, que no pudo con Superman, pero bueno, el asunto es que sí pudo con los X-Men. Ahora bien, mi expectativa de la película es francamente baja. Me parece que esta es una película de hagamos un malo muy malote y luego pongamos a todos a salvar el mundo. Sospecho que no va a haber vueltas de tuerca, sospecho que no va a haber giros inesperados, sospecho que algo está raro aquí. También sospecho, no sé, me da mala impresión que no haya gente aquí en el cine haciendo filas y hordas de gente desesperada, disfrazada por ver a los X-Men. Bueno, como quiera que sea, los X-Men siempre son una maravilla, son de los superhéroes más conflictivos y las últimas dos películas han sido muy buenas. Yo prefiero First Class que Days of the Future Past. Como quiera que sea, estamos aquí a punto de ver X-Men Apocalypse. Ahorita que salgamos de la película, les platico qué tal está. Nos vemos. X-Men Apocalypse. Mala. Mala. Sé que van a venir a verla, así que antes de que sigan viendo este video, les digo que les voy a dejar aquí un link para el video con spoilers. Es decir, les voy a contar todo lo malo de la película. Aquí solamente les diré, sin spoilers, que la película se quedó sin diálogos, la película tarda una hora y media en empezar, la película está bien llena de clichés, la película revuelve las historias, ya sé que están revueltas pero aquí las revuelve más. La película es justo lo que esperaba y esto es todos echándole rayos a Apocalypse, ok, ese es un spoiler. No pasa nada en la película. Sé que van a venir a verla pero les quiero bajar la expectativa, quiero que piensen que va a ser peor de lo que imaginan para ver si la pueden disfrutar un poquito. No sé qué le pasó a los X-Men, mis superhéroes sobritos realmente se vinieron abajo. Creo que se perdió la brújula y si me pusieran a elegir entre Batman y Superman y esta, vería esta, la vería mil veces pero francamente desilusionada. Por cierto, la sala estaba vacía. Entonces, traten de disfrutarla, echenles ganitas y déjenme sus comentarios de qué les pareció la película después de verla. Y no dejen de ver la crítica, la reseña con spoilers. Adiós.